Bueno, empezá vos. No, vos empezá. Dale, no seas maricona. Sí, soy maricona y... Aparte yo no sé cómo funciona esto. Bueno, está bien, voy a empezar yo entonces. Charly, Charly, ¿estás aquí? A ver, déjame pruebo yo. Charly, Charly, ¿estás aquí? Charly, Charly, ¿estás aquí? Dejá, dejá todo, bola, déjá. Charly, Charly, ¿estás aquí? ¿Qué están jugando? En mi casa, esto no... Pero María, tenemos que terminar de jugar, ya empezamos. No les voy a repetir lo que te les dije mil veces. Es que tenemos que tratar de cerrar esto. ¿Escucharon eso? Dame las lápices, María. No, no me... No. María. 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 Marta. ¿Y María? No. Tenemos que cerrar el juego. ¿Cómo? ¿Cómo querés que cerremos? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo querés que cerremos? ¿Cómo querés que cerremos? Charly, Charly, podemos dejar de jugar. ¡Gracias! ¡Gracias!